Hola, soy Nacho Vigalondo, no te conformes con verme ahora en este vídeo. Este viernes nos vemos cara a cara en la Academia de Cine en el Festival Alternativo, organizado por CICE. Estoy harto de esta mierda, ¿cómo llego allí? Si más de la mitad de los que habéis entrado en la web salís ahora, él ya vivirá. Quedan 10 segundos. Es hora de decir adiós.